En el carnaval hablamos de Karen Francia, aquí le damos la bienvenida con un aplauso. Buenos días para todos, gracias por la invitación. Gracias por estar. Por favor, gracias a vos. Muchas gracias. ¿Te acostaste tarde anoche? Sí, anoche sí. Anoche más por la ansiedad de que venía acá a desayunos. Cuando me dijeron que iba a venir, primero dije, ay, ¿ahora qué hago? Porque no es lo mismo salir en los vivos de Itarán que salir en televisión. No, puedo decir, no. Entonces, bueno, está. Karen, sos locutora, debutaste ahora como presentadora del Teatro de Verano de Colón. Contanos de tu pasión con el carnaval, ¿desde cuándo? Bueno, mi pasión en realidad viene desde chica. Yo acompañaba a mi madre en los desfiles de la Ciudad de La Paz, que se hacían todos los años en la Plaza de La Paz. Mi mamá le gusta el carnaval y viene por ahí. ¿Sos no vidente desde que naciste? Desde el nacimiento, sí. Contanos, bueno, tus vivencias, dónde estudiaste, cómo fue difícil, tenés una familia que te apoya, que te ha ayudado en todo este tiempo. Fue igual de difícil que como lo es para todos los estudiantes en sí, ¿no? No solamente por la discapacidad. Y sí, la familia es un apoyo incondicional. Estuvieron ahí desde el día uno. Yo creo que desde que arranqué la escuela, que la arranqué en la escuela 198 de Paso Molino, ahí fui durante gran parte de mi vida. O sea, fue mi segunda casa hasta el 2010, que ahí sí fue un desafío importante porque empecé a ir a escuela común. O sea, no era escuela de ciegos, como si iba de chica. Y bueno, ahí sí, un poco difícil porque adaptarse a la metodología. En la escuela de ciegos son cuatro o cinco por clase. Y era un turno que tenías en la mitad de horario, tenías talleres. Salías a las cuatro de la tarde, pero tenías talleres y eso. Y me pasé a encontrar con escuela común, digamos, que eran 34 en la clase. La única con discapacidad visual era yo. ¿Y ahí qué dificultades tuviste que enfrentar? Como contaba recién, bueno, el cambio de hábito, ¿no? De ser cinco, una maestra sola con cinco estudiantes, a ser una maestra con 34. Y a veces eran dos porque yo tuve la maestra itinerante, lo que se le llama itinerante, que también hizo un gran trabajo en apoyarme a mí y a todos mis compañeros en ese momento. ¿Y cómo hacías? Por además, estudiaste también en la Universidad Católica y ¿cómo administrabas ese tiempo? Lo que pasa es que en la Universidad Católica lo que me surgió fue una beca gratuita para estudiar una vez por semana. Era los martes de dos a cinco y media de la tarde y salía a las doce yo todos los días de la escuela. Entonces, no tenía mucho, como que no se me chocaban mucho los horarios, porque era siempre la salida, pero sí, también era hacer las tareas de la escuela, hacer las tareas del proyecto mismo, porque si bien era una beca gratuita y era en modalidad taller, implicaba preparar un programa de radio. Yo hacía mucho entrevistas, entonces implicaba tomarse el tiempo de preparar la biografía de los que iban. Entrevisté a muchos yo. Bueno, Maxi de la Cruz fue uno de ellos. ¿Y siempre te gustó la comunicación, el periodismo? Sí, desde que empecé con los talleres, en realidad. Yo escucho mucha radio, escucho radio bastante, y decía, ay, qué bueno las cosas que dicen, la música que pasan, pero cuando salí yo a la cancha, dije, sí, está buenísimo. Tremendo. Claro, tremendo. Bueno, ¿y cómo te llega la propuesta de ser la presentadora allí en el Teatro de Colón? Lo que pasa es que hay un matrimonio amigo de la familia que habló con la Comisión del Teatro de Verano de Colón y con la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia también. O sea, todo fue todo un conjunto. Y la convocatoria se debió a que una vez yo le comenté a esa pareja amiga de que me gustaba la locución y que había hecho talleres. Entonces, me dijo la señora de este matrimonio, me dijo, sí, vos tenés que hacer la presentación, yo voy a hablar, ¿quieres que hable en el Tablado de Colón? Porque vos tenés todo el perfil. Y la verdad que uno mismo no ve, vos mismo no te ves. Si te dicen tenés el perfil, te lo dicen los afueras, pero vos no, ni ahí. Y yo primero le dije, ¿te parece? Yo ahí arriba, ¿pero qué voy a hacer? Yo estoy acostumbrada a la radio, no a la exposición, le digo. Y bueno, hasta después le dije, sí, porque debe ser una oportunidad muy linda, ¿no? Y también para ellos, capaz que tener a alguien no vidente, que, ¿cómo es? Que esté ahí, presentando los conjuntos. Y ni te digo, Karen, si te hago que presentes un conjunto acá en desayuno, ¿no? No, sí. Vos también, ponés cada desafío, digo, Jocas. Cómo no, fuerte el aplauso para desayunos informales. Bueno, ¿y cómo preparás cada una de las presentaciones? En realidad, en la página del Teatro de Verano de Colón, que así mismo estábamos en Facebook y en Instagram, para todos los que me están viendo ahora, que lo sepan, suben la programación de quiénes van a estar, la grilla, y bueno, una vez que sé quiénes van a estar, ahí me fijo en internet o me pasan piques mismo entre los compañeros y ahí voy armando las presentaciones. ¿Y cómo escuchás la respuesta del público? No, el público es una cosa que no se puede creer. El público, yo digo, buenas noches, familia, ¿cómo andan? Y explota el estadio. Claro, claro. Porque aparte, el público del Teatro de Verano de Colón es muy carnavalero, es un teatro emblemático. Muy, muy, llena de gente eso. Claro. Qué divino. ¿Y cómo fue el debut? ¿Muy nerviosa? Sí, no muy, pero yo me hacía la que, no, no pasó nada, yo esto, pero subo y se me notaban los nervios, porque después me dijeron, no, estabas nervioso, yo no, no. ¿Y quién no se pone a nada? Claro, porque es lo mismo. Claro, y tenés en el carnaval, ¿ténes alguna preferencia? ¿Alguna murga, algún parodista, humorista? Sí, parodista y una murga en particular. Bien, no se puede. No, no se puede decir, está bien, está bien. Está bien, pero bueno, está al final. No, pero bueno, está cuando termine le preguntan. Quiere ser imparcial. No, no, está bien, está bien. Pero sos de repente, cuando llega el final del carnaval, cuando es Noche de Fallo, hacer penca y tirar tus primeros premios, sí, obvio. Y sí, sí, sí. ¿Y cómo viste el carnaval este año, el nivel en general? Estuvo bueno, estuvo, yo pienso que estuvo muy dinámico, la parte de parodistas más que nada, estuvo muy dinámico, la verdad que sí. Y bueno, y la idea, Karen, después de que termine, bueno, esto del tablado, del teatro de verano, ¿cuál es tu añoranza, tu expectativa, proyectos que tengas en mente? Y proyecto, si puedo seguir con esto de presentadora, que fue mi debut en el escenario y me gustó y lo disfruté, estoy abierta a eso, si me convocan, ya saben. ¿Por contrataciones? ¿El Instagram? Sí. Y el tema en las redes, ¿te gusta subir cosas? ¿Cómo te comunicas a través de las redes? Confieso que antes, cosas mías personales en sí, no era muy amiga, nunca veías una... Permiso, me voy a arreglar los lentes. Ahí está. Nunca veías una foto mía así, tipo en cumpleaños y eso, pero ahora ya no me importa nada. No tienen que saber, que me vean, que me conozcan, no me importa nada. Sí, no, claro que sí. Ya sos una influencer a esta altura. Ay, sí. No tengo canal para que se suscriban. Pará, vos decías que en la Católica tuviste la experiencia también de entrevistar, hablaste de Maxi y de la Cruz. Sí. ¿Te gustaría también incursionar por ese lado, por el lado de la entrevista y la locución? Sí, claro. ¿También? Claro, sí. ¿Pero has tenido alguna experiencia laboral en ese sentido? Laboral no. No. Lo que yo hacía, como comenté al comienzo, eran talleres que me dieron una beca para poder seguir. Claro, claro. Pero, ¿qué pasa? Me agarró el final de la escuela y parte del liceo. Claro. Entonces, bueno, se complicó un poquito con las materias y bueno, dije no. Claro. Bien. ¿Cuán importante crees que es esta oportunidad para hablar un poco del tema de la inclusión, Sí, para mí es muy importante para poder sacar a la luz, porque mucho de la discapacidad no se habla o por lo menos no se viraliza y está bueno porque es un mensaje para las personas que también están en la misma situación de ceguera o de otra discapacidad que de pronto dicen, no, yo no voy a poder, yo no me animo. Está bueno darles ese mensaje de que sí se puede. Lo comprobé yo en el escenario cuando decía no puedo, no puedo y pude y me encanta lo que hago, así que también lo veo como por ese lado. Y te escribieron gente que de repente está en la misma situación y demás para agradecerte, para decirte que sos una motivación. Sí, más que nada gente allegada a mí como amigos y bueno, conocidos que tienen discapacidad que me dijeron pensar que yo todos los días me levanto diciendo que no sé qué voy a hacer, que no puedo, que tal cosa, como que minimizo ciertas cosas y verte a vos que podés en el tablado y en la vida misma, ¿no? Porque fíjense que yo también hice un poco de facultad, de lo cual después no seguí porque no era lo que, pensé que era lo que me gustaba, la psicología y no era lo que me gustaba. Y sí, todo el tiempo, todo el tiempo recibo esos mensajes de, pensé que no se podía pero sí se puede, como que soy un muy buen ejemplo para ellos, sin duda. Qué hay hoy a la noche. Eso le iba a preguntar qué había hoy en el Teatro de Colón. Me van a matar los coches. Me van a matar. Lo que pasa que, claro, nosotros nos dan una programación pero pueden haber modificaciones. Ah, claro. Que entra en la linza, ¿no? Seguro. Claro. ¿Ayer se suspendió el tablado por la lluvia o no? Ayer escuché porque justo a mí no me tocó ir a los escenarios porque yo en Colón estamos viernes, sábado y domingo de carnaval, pero supe que sí, que se suspendió la liguilla por el mal tiempo. Bueno, Karen, un placer. No, por favor. Gracias a vos y felicitaciones también al Teatro de Colón por esta iniciativa, ¿no? Te mandamos un saludo grande porque después me dicen, no, no, antes saludos. Un saludo enorme para la Comisión del Teatro de Verano, para la Secretaría de Discapacidad y para todos los que me apoyan día a día cada vez que estoy ahí y un beso enorme. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Karen. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Bueno.